Iremos a donde nos lleve el viento. ¿Eso significa que estamos perdidos? ¿Y ahora? Ah, aquí vamos de nuevo. ¿Quiénes son y qué hacen aquí? ¿Qué estás montando? ¿Y tú quién coño eres, pedazo de friki? Me estoy muriendo, me estoy muriendo, de lo noto, te lo juro. Veo la luz, eh. ¿Es el truco que usaste para secuestrar a la chica? ¿Están aquí para robarse más niños? ¿Qué dijiste? Pues no lo lograrán esta vez, pueden estar seguros. Ustedes están hablando de mí. Bueno, esto se pone interesante. En ese caso, nosotros... ¡Silencio! ¿Quién te dio permiso de hablar, coneja? Te lo merecías, Billy. Buen disparo. ¡Espera, hay algo ahí! ¿Ahora qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Papá! ¿Qué carajo? ¿Cómo llegó eso ahí? ¡Ja ja 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 ja! ¡Papá! ¡Ajajaja! Güey, ahora entiendo completamente todo. ¡Papá! ¡Ay, qué bonito! Papá, perdóname Prométeme que no volverás a hacer algo tan peligroso como eso Este muchacho me llena de orgullo Sí, papá Entonces, te perdono Papá Estoy muy, pero muy contenta Perdóname por preocuparte Pero como puedes ver, estoy bien ¿Razón? Pero tienes razón Ya deja de llorar Verte llorar es malo, en muchos sentidos No, no, no ¡Qué mamón! Todo por eso, pito suicida Bueno, entonces Solo unos segundos Espera ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tío, creyó en ti Creí totalmente en ti ¡Ese debería ser yo! ¡Por favor, concédeme algo de tu tiempo, maestro! ¡Por favor, maestro! ¡Dame una recompensa! Y bueno, amigos Esto ha sido todo por mi parte Si quieres estar al pendiente de los nuevos videos Y tonterías del canal Ven y sígueme en mis redes sociales Los enlaces están en la descripción Y no olviden Os quiero mucho, 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 chicos Gracias por todo Date cuenta, amiga ¡Date cuenta, amiga!